Nos angustia profundamente porque todos los días que voy contando llega el atardecer, la noche y otro día más, otra noche más sin lucas. El tema es que sentimos que están buscando cerca del domicilio cuando el celular... El celular se activó el lunes 22 horas en La Rioja y Del Valle. De ahí se volvió a activar en La Rioja y Belgrano el mismo lunes. Nosotros ayer le hicimos una carga virtual porque los whatsapp no le llegaban y ayer recibió todos los whatsapp. Quiere decir que el celular no se lo robaron, que el celular lo tiene encima porque si te roban el celular te sacan el chip enseguida y el celular sigue activo. Llamamos y suena, suena, no contesta, hoy ya está apagado, hoy ya está apagado. Y nada, no tenemos respuesta de nadie y nosotros salimos solas, solas. Salimos a rastrillar de alguna manera, a nuestra manera, por diferentes lugares, en la zona del barrio Scap. El barrio Scap estuvimos ayer, donde se activó el celular salió mi papá ayer hasta las 2 de la mañana. Realmente no sabemos más qué hacer, necesitamos que alguien nos escuche, que alguna cámara lo haya visto. ¿Ustedes cómo acceden al dato de activación del celular? ¿Cómo saben que se activó allí en ese punto? Eso nos pasó una persona de la DDI que está constantemente en contacto con nosotros. Él nos avisa todo lo que va sucediendo, todos los pasos que van haciendo. Ellos también mandan mensajes. Hoy recurrimos a la comisaría segunda para pedir que nos asistan con un móvil, porque nosotras nos manejamos solas, nos manejamos solas, rastrillamos solas. Entonces queremos que nos apoyen, porque realmente tres mujeres solas en un barrio, tuvimos la suerte que caímos en un lugar donde nos dieron aviso que tengamos cuidado donde nos metemos, que tengamos cuidado donde dejamos un papel. Dejar papeles por todos lados, bomberos, en el hospital, en todo lugar donde, en el centro. No puede ser que nadie lo haya visto. Aquí tienen contacto con personal policial, se manejan con personal policial, pero ¿qué pasa con la fiscal del caso? ¿Estuvieron en fiscalía? ¿Algún llamado telefónico hubo? No, yo ayer fui a fiscalía y cuando yo fui a fiscalía a quejarme, en cierto modo, de determinadas cosas puntuales, ahí es como que yo vi que empezaron a activar, a mostrarse la policía buscando, por eso vinieron al barrio. Revisaron la habitación de Lucas a ver qué encontraban, supuestamente iban a traer un perro en la búsqueda, el perro no apareció, suspendieron la búsqueda por la tormenta de anoche, la suspendieron todo el día y la reiniciaron, fíjate, recién ahora. O sea, pasó todo el día, sucede siempre lo mismo, en la tardecita casi noche se comienza. Eso es como que yo siento que se va perdiendo tiempo y que se está haciendo el rastrillaje, tal vez yo esté equivocada, ¿no? Pero por ahí lo van haciendo en forma protocolar. No sabemos en qué condición está él, si él decidió irse o alguien lo tiene retenido, porque no lo sabemos. No sabemos en qué condiciones está él, si alguien lo golpeó, si lo lastimaron. O sea, esa es la desesperación mía principal. Y otra de las cosas que me duele muchísimo, cómo el intendente nunca se hizo presente en mi domicilio, sabiendo que en su ciudad hay un chico desaparecido hace más de 72 horas, que nunca tuvo comunicación conmigo, sabiendo que nosotros le estamos pidiendo ayuda. No entiendo por qué no me ayuda, aunque sea con las cámaras, con las cámaras para ver si yo puedo ubicar a mi hijo.